¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy voy a enseñaros unos nuevos guantes que han puesto. La semana pasada habían puesto unos, hoy han puesto otros. Yo ya me pillé todos, que me quedaba por ahí alguno pendiente, pero como no he jugado al juego, pues no lo había pillado. Y ahora sí, los pillo todos porque tengo pensado probarlos exhaustivamente. Y también pusieron un pack de capas o mantos, como prefiráis decir. Ahora os lo iré enseñando, ¿vale? Y así observáis a ver qué os parece. Primero vamos a mirar, por ejemplo, los mantos, creo yo. Que es para todos los dioses, ¿vale? Vale, manto de Leviatán. Vamos a mirarlo. Es decir que son cuatro y vienen en un pack por 75 céntimos. O sea, que no es muy caro. ¿Veis ahí lo que baja? Que la verdad que hay cosas que... De esto que bajan la hostia, ¿eh? Como podéis ver. Sube una cosa, pero otras bajan. Bueno, esto está más equilibrado parece. Dentro de lo que cabe. Mientras os lo enseño, comento, porque la armadura olímpica de Ares, en defensa, cada pieza te baja a 20 de resistencia física y te quedas en menos 60. Porque como me pasa a mí, yo flipé. Bueno, y aquí vemos los mantos, la verdad que bueno, hay alguno que otro que está bastante guapo. Aquí estoy con Poseidón. Y bueno, voy a mirar ahora los guanteletes. Me saldrán también los de la semana pasada, porque no los he pillado todos. Solo había pillado los cestus de Nemea. Y bueno, aquí estos eran de la semana pasada. El de gladiador, guantete gladiador. Este de Poseidón, que está bastante guapo. Es como una caracola ahí. No sé, está chulo. Y esto ya es nuevo, ¿vale? Este de esta semana. Es como un calamar ahí. Nos he enganchado a algo. Cestus de Poseidón. Está guapo, la verdad, ¿eh? No sé, me gusta. Este también es nuevo. Guanteletes de Hazón. Este es para todos los personajes, ¿vale? Tanto Ares, Poseidón, lo que sea. El anterior era el que era exclusivo de Poseidón. Cada uno tiene un exclusivo, como los de la semana pasada. Y bueno, guanteletes de las furias, que también es para todos. Ahora iremos mirando... Perdón. Ahora iremos mirando los demás. A ver. Venga, este. Vamos a mirar a Hades, que fue con el primero que empecé a jugar en su día. Lo tengo ahí armado con su armadura olímpica y el martillo de Festo, que es la hostia. Bueno, este también es de la semana pasada, que no lo había pillado. Guanteletes de Hades. Que mola con sus pinchos y todo. A ver si hago ascensión con este, porque hay un arma para él. Vale, bueno, este es el que han puesto esta semana. El Ocestus de Hades. Y bueno, esto los enseñé antes. Decía que a ver si hago ascensión con Hades, porque... Hay unos guanteletes también. No ves las... Lo hice la semana pasada, los guanteletes esos. Estoy viendo las capas y son igual para todos. Y bueno, no me lio, que... He estado mirando. Y la semana pasada, visteis que subí un vídeo entre... Lo que había también, que cuando haces un prestigio, si no, para que me entendáis. Cuando prestigias, pues con los tokens que te dan, te puedes comprar un arma en especial, ¿no? Un arma como... Como por ejemplo, Ares es un martillo, Zeus una espada, Poseidón es un tridente todo guapo, y este tiene unos guanteletes. Y la verdad que... Que tengo ganas de catar esos guanteletes, tienen pinta de estar bastante guapos. Y hoy, no sé que ha pasado aquí, vale. Seguimos, bueno, eh, que no, que no. Ahí, vale. Vamos a mirar a... Venga, Ares. Vamos a mirar lo de Ares. Aquí lo tengo con la armadura chetada, porque está chetadísima esta armadura. Bueno, guanteletes de Ares, que esto ya lo había esta semana pasada. No es novedad, esto es nuevo, vale. De esta semana de los guanteletes, el Cestus de Ares. Bastante simple en parte, pero bueno, esperemos que reparta bien. Vale, y vamos a mirar por último Zeus, a ver que guanteletes tiene. Que guanteletes nos han traído con Zeus. Bueno, este de Zeus, mira. Esto salía en un God of War. En el modo campaña, creo que era en el Chins of Olympus, salía este arma. Vale, y esto, bueno, ya lo hemos visto. Y aquí, Cestus de Zeus, hostia, pues tan guapos. Es como un águila. No sé, me gusta, la verdad. Está guay, eh. Estoy mirando, bueno, me da ahí salud. Bueno. Está bastante guapo, la verdad. Pues voy a hacer ahora un pequeño gameplay. Y haré un gameplay de uno contra uno, que he traído poco al canal. Y así vamos a probar. No sé con quién lo haré. Bueno, voy a mirar ahora a quién me elijo y tal. Y bueno, nos vemos ahora en una pequeña partidita de uno contra uno o lances de oro. Hasta ahora. La llama del Olimpo está recluida en las alas de mármol de los dioses. El simple contacto con un hombre o un dios conlleva una muerte segura. Pero el verdadero poder reside dentro. Ronda 1. Venga, pues adelante. Ven aquí, cabrón. He estado probando un poquillo aquí con Poseidón. ¡Dios! Al final es con el que me he decidido por jugar. Porque no había traído ningún gameplay, creo, con Poseidón. Y con los guanteletes esos, los cestos de Poseidón. Creo que era algo así, no me acuerdo. Y la capa de Nemea me he puesto. Y estoy dando ahora, eh. Le estoy dando duro. Me ha tocado el primero, pero lo estoy dando. Sí, señor. Ven aquí, pardillo. Toma. Tiene unos ataques muy guapos, como este torbellino. Y una cosilla, o sea, cuando haces el 1 y triángulo. Toma. Eh, eh, que lo he cazado, señor. Toma, cabrón. Mierda, cuidado con él. Lo que decía, cuando le das el 1 y triángulo. Lo voy a machacar. Toma, cabrón. Pues se sube por los aires y como si planeara y puedes disparar desde arriba. Están muy guapos estos guanteletos. Ahí estamos, muy bien. Con la capa ahí. Otra capita nueva. Recién planchada. Venga, vamos. Este escenario que salía en God of War Ascension. No, Ascension no. En God of War 3. Que me lío, joder. Cabrón, ven aquí. No te muevas tanto. Oh, oh, oh. ¿Qué ha pasado? Uh, 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 uh. Vale, buena. Venga, venga, que le queda poco. Toma torbellino. O remolino, o lo que sea. Joder, no te muevas. Pero al final vas a morir igual. Uh. Tomar por culo que se fue. Ahí está, noqueo. Muy bien, muy bien. Venga, va. 2-0 de momento en el marcador. Va a luchar. Venga, a darse de hostias. Joder, tiene un... El golpe ese tiene bastante área de efecto, eh. Oye, en el suelo y... Y así hasta puño. Buah, chaval. Como molan los guanteletes, tío de arma. Vale, venga. Hablaba que hiciera alguna ejecución con los guanteletes a puñetazo limpio. Pero bueno, veo que no hace ninguna. Brutal, chaval. Perfección, eh. Ganado perfecto. He hecho un perfect ahí. Va a luchar. No le da mucho a este modo juego, pero la verdad que está bastante guapo, eh. La verdad que un juego muy completo. Mira, mira, esto es lo que os decía yo. Ahora, mira. Ah. ¿Me ha escapado? No, creo que le toqué. Cabrón. Hostia, para lo que te queda ya. Va, tío. Estoy apresurando demasiado y todavía me va a reventar. ¿Cómo corre, chaval? Venga, a darle. Hago la hostia. He perdido al río. Venga, venga. Muérete ya. Venga. Ahí está. Atontado, no. Atontado y... Y mira. Y ha atravesado, chaval. Tomar vientos. Nemesis. Ahí está, he ganado. Vale, muy bien. Sí, señor. Claro que sí. Éramos novatos, ¿no? En estos dioses. Porque yo tengo nivel 7 y ya era el 11. Aunque no tiene nada que ver. Porque luego si me ha desjugado con otro mucho, pues... Más o menos que se hace un poco las mecánicas del juego. Aunque ya hacía... Últimamente no he jugado mucho, como os digo. Y no tengo tanta práctica, ¿eh? Bueno, y voy a ir despidiéndome. Traeré más gameplays de uno contra uno, ¿vale? Grabaré ahora algo por ahí con los demás dioses y con guanteletes también. Y si puede ser en distintos mapas de este modo para que lo traigan. Así que, bueno. Nada, me despido. Un saludo a todos. Y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós. Adiós.